Los choferes de transporte público de la ruta Avenida Libertad Sector Vista al Valle procedieron este viernes a tapar hoyos en la vía. Según estos, ya estaban cansados de solicitarle al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís la solución de la problemática. El Ayuntamiento no está resolviendo nada. ¿Nombre suyo? Martín Sarazá. ¿Y ustedes que muchos padres de la juta? ¿Qué tú estás haciendo? Yo creo que suyo afecta mucho a uno porque los vehículos se le estrayan, los motores. Hay fuego por aquí. Sí, fuego por todos lados. Entonces, imagínense, tomamos nosotros mismos la decisión de rebar estos hoyitos, ya que de lado amarillo aquí el pueblo no hace nada. Imagínense. El nombre es suyo. Quieren vivir en masa. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.